Isuzu con los últimos camiones para Bolivia, hechos 100% en Japón y pensados en nuestro país. Para todas las topografías, todas las necesidades y todos los rubros, usted lo tiene que conocer. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Isuzu Bolivia se encuentra en Expo Cruz 2022 y usted tiene que conocer que las grandes inversiones son con grandes marcas. Estamos junto a Omar, que es el anfitrión de la casa, para mostrarnos lo último en tecnología y lo mejor que tiene para Bolivia y Isuzu. ¿Cómo está Omar? Es un camión en realidad de 8.2 toneladas para viajes larga distancia, principalmente, que no únicamente cuenta con el tema de lo que es capacidad de carga. Viene con la comodidad, viene con la potencia, viene con el torque y obviamente todo lo que lo caracteriza al camión es el camión menos electrónico que hay en Bolivia. Lo más importante es eso, porque usted tiene que darse cuenta de que dependiendo las capacidades que tenemos en nuestro país, necesitamos los camiones que sean los adecuados, porque estos son hechos para Bolivia. Exactamente. Le cuento que todos los camiones que tenemos desde 4 hasta 11 toneladas, vienen configurados para Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? Un chasis robusto, viene con cajas de cambio de 6 velocidades para larga distancia, con coronas montañeras. Aparte de contar nosotros con los modelos para Bolivia, le cuento que tenemos un camión especial, un 4x4. Somos los únicos en Carma que tenemos un camión Isuzu con un sistema 4x4 en alta y baja. Lo más importante es que aquí tienen a los asesores perfectos para que usted pueda conocer cada uno de ellos. Estamos mostrando en este momento un camión de 8.1 toneladas, ¿correcto? El rojo. Exactamente. Y este camión 8.1 toneladas lo tenemos en color rojo porque es para los que distribuyen Coca-Cola. Ah, ¿lo puede personalizar? Claro, se puede personalizar el color que quiera con el equipamiento que el cliente quiera, ¿no? Garantía de Isuzu y garantía de Carma, porque también contamos con servicio a nivel nacional. Estamos en Santa Cruz, Cochabamba, estamos en La Paz, estamos en El Alto, estamos en Tarija. Están en todo el país. Y ya aperturamos Sucre, prácticamente estamos. Todos en todo el país. Exactamente. Nosotros como Carma le damos la asistencia en lo que es el manejo, le damos curso de manejo gratuito todas las veces que los clientes particulares o empresas lo requieren para sacarle el máximo provecho al camión Isuzu, ¿no? Es lo más importante. Y que estamos mostrando en este momento un camión de 6.5 toneladas. Omar, por ejemplo, ¿este camión para qué se utiliza normalmente? Este camión lo utiliza mucho la gente para distribución en provincia, ¿no? Y es muy utilizado, le comento, en La Paz, Cochabamba. En realidad más se utiliza en el occidente porque viene con un sistema de frenado que es full aire. Aparte de tener un chasis bien reforzado, caja de 6 velocidades, el sistema de freno full aire, tanque de 140 litros y obviamente la corona montañera, ¿no? Es lo más importante. Omar, ¿tienen precios de feria también? Claro que sí, contamos con precios de feria. Estamos con camiones que vienen desde los 40 mil dólares hasta los 72 mil, que es nuestro camión más grande de 11 toneladas, ¿no? Los precios ExpoCruz son a nivel nacional, así que aprovechen, vengan con los precios especiales, con las condiciones de servicio, con las condiciones de financiamiento, porque también nos están acompañando los bancos. Los bancos le pueden financiar el 80%, 5, 7 años plazo. Entonces, con condiciones bastante vestajosas, modelo, características y con las condiciones de los bancos, ¿no? Muchas gracias, Omar, que sea un éxito esta nueva versión de la feria y que Isuzu pueda llegar a todas las familias que tienen y que están pensando en hacer esta gran inversión. De seguro que con ustedes llegan a todos. Muchísimas gracias.